Que Dios la tenga en paz Le acompaño los sentimientos Te apartaste de mi vida y yo te perdono Sigue tu camino, fue por nuestro bien Si por tanta ignorancia te llevo a la venganza Es que estoy arrepentido de tu amor perder Arranca por mi vida entera y nunca retornes Estoy muy alegre que tan libre soy Eras como perpetua, pero ya salí de esa Lo que siento es la tarde en que lo vine a ver Maldiciendo estoy la hora en que falló nuestra relación Yo cantaba victoria, que inmensa es mi vocación Que se puede hacer, soy simplemente un ser humano Que por sentimientos ha quedado embargado Te apartaste de mi vida y yo te perdono Sigue tu camino, fue por nuestro bien Si por tanta ignorancia te llevo a la venganza Es que estoy arrepentido de tu amor perder Es que estoy arrepentido de tu amor perder No estoy arrepentido de tu amor perder Si por tanta ignorancia te llevo a la venganza Ingrata mujer No estoy arrepentido de tu amor perder Como tú, mujeres como tú, yo no quiero ni gritar Yo no las quiero ver No estoy arrepentido de tu amor perder Sigue, sigue tu camino, no te pares Y aunque tarde me di cuenta nueva, mi despertaré No estoy arrepentido de tu amor perder No te fuiste sin explicar Nunca supe la razón Tengo orgullo y no voy a llorar No te voy arrepentido Vengo a volcarte Y ahora a la vieja esquina de donde yo te saqué Y te digo aquí ya ahora Que contigo me traen Oye conmigo No tienes nada de nada Coge la maleta Y pie la de ella No tienes nada de nada No tienes nada de nada Si piensas volver conmigo No pierdas tiempo porque ya no se va por el pueblo No estoy arrepentido de tu amor perder Tú, tú, tú fuiste tormenta Fuiste lura Tantia razón, mi vida y mi felicidad No estoy arrepentido de tu amor perder Por mí que te aparta un rayo Que te va a perder No estoy arrepentido de tu amor perder Coge las maletas Que no te quiero ver Hipócrita mujer No estoy arrepentido de tu amor perder Tan eras como una perpetua Pero ya me liberé No estoy arrepentido de tu amorOh my God No estoy arrepentido de tu amor No estoy arrepentido de tu amor ¡Gracias!